Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos de vuelta y vamos con una noticia bien interesante que seguro que os va a gustar mucho. Dice The Last of Us de HBO. Es renovada para una segunda temporada. La historia de Abby y de The Last of Us parte 2 llegará a la televisión. ¡Bravo! Está bien, está bien. Para todos los fanáticos de la serie estarán súper contentos porque van a poder ver a Abby. Van a poder ver la representación de Abby. Van a poder ver la muerte de Joel. Cuidado, que he dicho cosas que no tenía que haber dicho. Rebobinen, rebobinen y sáltense este cacho. Cago en la leche. Van a poder odiar profundamente a los guionistas del juego. Sí, la pobre gente que esté viendo la serie de The Last of Us, que no conozca el videojuego, que esté siguiendo ahí y haya dicho Oye, no me spoileses, no me digas nada del juego porque yo quiero llevarme la sorpresa. Pues te espera una sorpresa buena en la segunda temporada. Pedrito Pascal, me parece a mí que no sigues, que no continúas. Oye, en la segunda temporada me parece que en el primer capítulo te van a dar pasarela. Te van a mandar con San Pedro para arriba. Lo siento mucho, Pedrito. Te van a mandar con tu tocayo. Pero cago en la leche. No puede ser, no puede ser. Bueno, pues está bien. La verdad es que la serie... Muchos me habéis dicho por ahí por privado. Maca, hazte una reflexión ahí de qué te apareció la serie al final. Hiciste varios vídeos antes vaticinando que iba a ser una mierda y ahora que está bueno, pues no dices ni palabra. Te han metido en la cueva. Bien, tengo que reconocer que no está mal. Para lo que podía haber sido, no está mal. Oye, no es la serie perfecta ni es una adaptación perfecta del videojuego, que ya de por sí tenía cosas en el argumento que eran bastante chocantes, pero en esta pues tiene ciertos fallos, ciertas cosas, pero no las voy a decir porque, oye, la serie ha salido bastante bien. Quitando cosas como que los hongos tienen sentimientos y esas cosas que no se transmiten por el aire, que ahora se transmiten... Vete tú a saber por la mente. Las diferencias en algunos personajes. Y quitando todas esas cosas, quitando algunas de esas historias, pero la serie ha salido bien. Ha estado bien. El primer capítulo no me desagradó. El segundo, pues bueno, ya continuamos y bueno, ya la veremos, la veremos, la veremos. No está mal. Oye, dentro de lo que cabe no han hecho un trabajo horrible. Y de hecho, esta renovación de la segunda temporada es un ejemplo claro de que sí, de que la cosa va para adelante, de que ha gustado. De hecho, bueno, las críticas, las puntuaciones y todo eso ha sido estupendo. Así que bueno, la gente que le gusta The Last of Us fanáticos, fanaticada de la serie del videojuego y demás, contentos estaréis. Lo que yo no sé es si en esta primera temporada van a darle resolución a todo. Ojo, a lo que me refiero es que yo no sé si en esta primera temporada, si en estos primeros capítulos van a rematar todo el argumento del primer juego y ya en la segunda temporada entre ahí Abby en acción con su palo de golf y haga ahí sus cosas y tal. Yo ya no lo tengo claro, porque ustedes saben que los guionistas estiran el chicle y la goma, la estiran, la estiran para estirar. Hay capítulos, algunos de relleno, otros que tal. Y yo no sé si con los primeros capítulos se van a cargar todo lo que es el primer juego, lo van a abarcar bien, adecuadamente, contando toda la historia. O se dejarán algo del primer episodio del parte 1 para más adelante, para la segunda temporada. Esa es la duda que yo tengo. Si seguro, seguro, seguro va a ser la segunda temporada, las aventuras de Abby, el Terminator femenino, con el palo de golf y la cabeza de Joel reventada en el suelo. No lo sé si va a ser así. Yo espero que sí, que la serie sea fluida y que vayan saliendo contenidos fluidos, que no se enrollen ahí en la rueda de hámster y esperen ahí dándole vueltas y estiren ahí capítulos de relleno y todo eso yo espero que no. Claro, y por otro lado, como me gusta Pedro Pascal como actor y no quiero que llegue la segunda temporada, pues otra parte de mí dice sí, estiren todo lo que puedan ahí la primera temporada real del videojuego, estiren la parte 1 todo lo que quieran, porque es que en la parte 2 nos hemos quedado sin este actor y es prácticamente el carisma de toda la serie, porque por mucho que ustedes digan, la niña no tiene carisma, en la cara no se le nota el carisma. Yo el otro día leía por ahí la excelente interpretación de Bella Run, sí y tal. Tampoco es que se haya pasado, tampoco es que haya sido un clon exacto de Ellie, que yo lo estoy viendo y tampoco es una cosa para tirar cohetes, cuidado. Lo que pasa es que ahora tenemos el permiso de poner por las nubes lo que nos dé la gana, como ya le han dado esa nota que le han dado y le han puesto la crítica por las nubes, pues ahora ya todo el mundo puede decir, vamos, que le den ahí un Oscar o cualquier cosa, aunque no sea ni siquiera una película, le pueden dar un Oscar y todo. No estoy diciendo que lo haya hecho mal, estoy diciendo que no es tan brillante, brillante como otros dicen, es algo normal. Pedro Pascal se ha echado la serie a la espalda, se ha cogido un saco, se la ha echado a la espalda y está tirando para adelante con ella como puede, pero cuando llegue la segunda temporada y si sigue la historia como debe de seguir, el tío Pedro ya sabemos lo que le pasa. Así que bueno, a mí me gusta la serie de The Last of Us, me está gustando, dentro de lo que cabe. Vamos a dejarlo en que me está gustando más que la de Resident Evil y más que la de Belma, me está gustando más. Ustedes me dicen por los comentarios qué opinan de la serie de The Last of Us, qué piensan sobre la segunda temporada, que la han renovado, si llegará ya Abby, si ya llegará toda la tangana de la parte 2 del videojuego o creen que estirarán la cosa y que alargarán capítulos y que eso llegará ya en la tercera, cuarta o quinta temporada. No lo sé. Yo creo que Abby no llega en la segunda, yo creo que Abby en la segunda no aparece. No, porque es que Pedro tiene mucho peso en la serie, no lo pueden quitar. Y la gente de las series de televisión no son tan comprensivos como los del videojuego. Y mira que la comunidad del videojuego los puso a caer de un burro cuando se enteraron de lo que se enteraron, cuando pasó lo que pasó. Pero la gente de la serie, como se encariñe con Joel, la gente de la serie, como se encariñe con el personaje de Joel, van a tener serios problemas. Van a tener dejar guardado y hacer una versión alternativa en la que Abby va a pegarle con el palo, se tropieza y se cae por la ventana. Estaría bastante mejor esa versión. Díganmelo ustedes por ahí por los comentarios. Yo creo que sí. Sí, va así con el palo de golf y cuando le va a meter así, se tropieza y por la ventana para abajo se rompió la nuca y salimos todos ganando. ¿A que sí? Y continúa Joel y Eli en sus aventuras en The Last of Us. Continúa la vaina por ahí. Continúa toda la aventura. Qué bien, qué bonito. Pero todos sabemos que esto no es así. Esto no es una serie para entretener al público. Esto no es una serie familiar. Esto no es una serie ni siquiera como Walking Dead. Esto es otra cosa. Aquí te tienen que enseñar los valores de la venganza. Te tienen que enseñar el rencor. Te tienen que enseñar lo que a ellos les dé la gana. Pero bueno, señores, no indagamos más en esto. Me lo comentan por los comentarios. Me dicen lo que ustedes piensan. Abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos.